Partir. Yo creo que estamos listos ya. Veo que está todo despejado. Hoy veo a Gonzalo. Yo tu y tu cinco, Carlitos. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos todos. Así es que... Gonzalo, inicia contigo a continuación y así sucesivamente nos vamos al aire. Ya. Motores en marcha. Parking brake de exactidad. Y listos para... Voy. Perfecto. Igual saliendo. Ahí nos vamos pegaditos. Está bien a cuánto rota? Qué velocidad? Entre los 100, 120 nudos. No, pero la rotación. Ah, de 80, 80 nudos hacia arriba. Ya. 80, 90, estamos en el aire. Ahí 80, salimos suave. No sé si te fijaste ahí, 80 nudos, automáticamente ya... Tiende a... Exactamente, ahí ya vamos. En el aire. En esta pista ni necesite a Flap, pero si le pones Flap se va para arriba el toque. Sí, yo puse un punto de Flap. Un poquito. Sí, ahí vamos con el aire. Vamos a ver cómo van nuestros amigos igual. Yo voy un poquito alto, pero se fue para arriba solo. Sí, ahí. Ahí. Flap. Los veo ahí perfectamente. Bastante tráfico tenemos al día de hoy. Bastante, bastante tráfico. Mucho. Así que mantenemos este mismo... Este mismo rumbo. Ok. Yo 3, 1, 7. Voy en ascenso. Y bien, bien vaquitos si no es necesario. Vamos a hacer un vuelo turístico ahí, por decirlo. Vamos. Vamos. Voy a virar por la izquierda para rumbo 270 y nos vamos a ir por la ribera del río. Ok. Un poquito ahí. Que altitud va a... a mantener. En este momento vamos a mantener unos mil pies. 1,000 pies. Entre los 500 mil pies. Para que podamos ir viendo bien todo lo que nos muestra este escenario. escenario como les comentaba en el que nos siguen en nuestras transmisiones para asegurarnos un poquito más en lo que son los gráficos estamos tratando de almacenar todo esto en la memoria caché para que así no tengamos problemas de caída de fps y cosas por el estilo yo lo estoy haciendo más que mal porque siento que hay una mayor carga mejor los datos y nos proporciona la mejor estabilidad en cuanto a lo que es la fluidez del simulador si es así así es bueno les puedo mencionar que este ion icon es verdaderamente un auto volador si ustedes se fijan bien en las características esto está pensado como para este tipo de vuelos ya en VPR y si se fijan bien en el interior es similar a lo que es un vehículo exactamente le falta en la caja de cambio exactamente tiene los pedales como ven ustedes los pedales los pedales lo que son los enrojes básicos altitud velocímetro lo que sí extraño que no está este motor este es el aeropuerto de el que está acá a la derecha no es el donde está la película de del avión del aerobús que fue a lunizar a merizar exactamente si la guardia creo que es el de la guardia si es el mismo ahí ya estamos vamos a hacer un vamos a pasar cerca y muy cerca de la guardia de este todavía me acuerdo de la película cuando decía que estaba 11 millas del del aeropuerto antes de estrellarse ahí y lo desafiaron para ir a la guardia pero claro no 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 demasiado que salvó todo el pasaje exacto sí ahí estamos viendo unos unos pequeños detalles del gráfico ahí de en cuanto al puente no sé si te fijaré mi transmisión ahí sí a tu derecha ah mira el ex así ahí ahí está el aeropuerto de brooklyn cerca ahí va el aeropuerto del aeropuerto del aeropuerto del aeropuerto del aeropuerto del aeropuerto no sé si te fijaré mi transmisión de la guardia igual todos los gráficos 3d están muy bien realizados nada que decir no 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 превzdia honesto side y está 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 muy bien nos pueden hacer su estos comentarios y sus reacciones obviamente nos ayuda bastante vamos cerca de los 95 nudos a 500 pies bienvenido Lumat a nuestro directo como siempre atento a nuestro directo nuestro amigo Lumat gracias por compartir también el stream se agradece, se agradece bueno, para la gente que se está incorporando a nuestra transmisión, vuelos por la ciudad de Nueva York y cercanía en un Icon acompañado con nuestro amigo Fabiano y Gonzalo a poquito creciendo nuestra comunidad de vuelos virtuales por el mundo ahora vean que si ya ni siquiera es por antes era solamente de Sudamérica no, ahora ya es por el mundo ya vamos a volver a nuestros pagos exacto, ya es la idea es la idea que nosotros podamos podamos ir conociendo y también nos pueden dar su referencia de donde le gustaría que nosotros hiciéramos nuestros vuelos ya estamos ya más activos en lo que es nuestro directo en este mes de Junio ya mitad de año estamos son las 21.30 ahora que ahora local de Montaplena a 16 del 6 o sea estamos en la mitad mitad del año hoy día sí o no así que estamos en la mitad mitad del año tal cual exactamente que tal carito Rechi por fin apareció apareció bueno si te si te nos unes genial y si no ahí nos acompaña en Discord o acá en nuestra transmisión de Facebook Live bastante tráfico tenemos bastante tráfico tenemos por acá todos nuestros amigos son bienvenidos bienvenidos ahí está más cerca diría lo que es la entrada para lo que es la estatua de la libertad son lista exterior a ver Nueva York realmente también es una mole de hormigón amigo así es mira qué belleza ahí cómo se ve todos los detalles de la piscina mira ahí sí esta es la zona de Brooklyn exacto el Street New York Aquarium ahí ese que está ahí atrás espectacular lo que es esta parte de la ciudad miren esas canchas de no sé que disfruta a esta velocidad sí yo creo que un avión para hacer un city tour por llamarlo así son de este tipo de aviones de bono motor y Cessna y cosas así nosotros porque quisimos este avión porque tenemos la posibilidad de hacer un un amarizaje un vuelo lento amarizaje de repente después vamos voy a hacer un pequeño amarizaje cerca de la estatua libertad ahí para que la podamos disfrutar ahí con más tranquilidad desde tanto del mar como del aire así que no si si está a mi bueno en este caso ya a las 5 un estadio de baby aquí ahí tenemos al frente el verazano narrow's bridge ese es el puente de negocio ahí tenemos a fabiano y a gonzalo ahí que nos nos siguen de hoy cerca perfecto carlito ahí se sale a las 8 horas de méxico ningún problema amigazo mientras nos acompañan por acá esto ya nos ayuda bastante y nos acompaña y que mejor que acompañar a tener laburo así que gracias por estar presente ahí con nosotros acá son las 7.37 ahí queda poquita ya se queda poquito de trabajo para disfrutar oye y está carlito está muy lejos de tu de tu casa el trabajo no no tanto ahí tenemos ya la estatal libertad sin comillas tenemos el narrow bridge ahí sobrevolando impresionante el puente que se puede ver que cruza todo todo eso hasta el otro lado genial vamos a ir bajando un poco la altitud se va viendo manhattan allá a la derecha si tenemos a nuestra izquierda el starting island ahí está este sector y estamos a 3,9 millas de la estatal libertad voy a empezar a descender suavemente ahí para probar cómo está el tema del del amarizaje ahí con el estadial vamos a hacerlo carlito te acompañamos vamos no vamos al agua vamos al agua vale vamos al agua sus respectivas fotos como corresponden y al aire no va con flap se ameriza carlito o directamente se apoya suave este se apoya muy suave muy suave si quieres yo le voy a colocar un punto de flap para que pase suave un puntito de flap no estamos ya muy cerca de la ciudad de nueva york para que sea las gigantes que hay por acá impresionante impresionante qué ciudad estamos a una milla vamos a empezar ya a descender hay un punto de flap fíjese el detalle igual que hay de cruceros también así es qué guay esa esa sí esa sí está espectacular espectacular ya voy vamos a extendiendo lentamente a ver parece un auto literalmente es como el auto si es verdad ahí vamos a dar potencia ya vamos y descender acá en la strata con una strata con una strata le echéis a punto cortamos con la potencia listo cortamos ya corte el motor estoy solamente el vuelo del propio aterrizaje al lado como de un pequeño muelle que hay por acá un muelle si a ver a ver a ver a ver a ver a ver creo que voy al muelle dale dale ahí vemos fallan igual excelente fallan ahí muy suave dale dale ahí se posó pero me seguí el arco si no lo bueno acá puedes tirar igual que una lancha es como una pedelita exacto exacto ahí veo a Seba que ya está listo ya que vi que se ve la estatua vamos a a calicar acá lo que es las vistas del nuestro dron no me quedé me quedé en tierra ¿qué te encierra? si a ver si ahí te veo que aquí 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 un poquito ahí en a nuestro amigo Seba con algunas dificultades para salir mientras nosotros acá estamos ¿me cuentas al costado mío Fabiano? si mira que linda vista ahí como mañana mañana como mañana ahí 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 no está esperando la Ferrari si 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 me está costando frenar lo carlito ¿cómo lo frenas? este este tiene paso de hélice este tiene paso de hélice me parece de hélice ahí está pero si faltó nombrar ese pequeño detalle ahí que si no queda en relente y sigue avanzando exacto ahí ahí y Gonzalo que apareció de nuevo voy voy perfecto te paramos acá voy a aparecerle el grito perfecto ningún problema bienvenido Brandon a nuestro directo bueno ahí como les mencionaba estamos en vuelos por la ciudad de nueva york y Serkenías a acompañar a nuestro amigo Fabiano y Gonzalo en nuestros aviones del día de hoy son los Icons ahí como podemos ver lindas máquinas si lindas máquinas y bueno carlito me compro uno de este te visito en Punta Arena oh fantástico fantástico oye si es que yo ¿qué autonomía tiene? más o menos esto de las características técnicas a ver busquemos al tiro vamos a buscar por mientras que estamos acá en el agua para el tiro en serio en serio que parece el tablero de un auto que no voy a decir la marca pero parece un Peugeot si si a ver le falta la caja de cambio ahí donde tiene ah no la tiene claro que es la potencia es una locura claro el ejemplo acá característica el Icon desapareció en 1977 las primeras diseñado por Ralph Grisgold vamos a ver qué podemos decir acá de un va a ver papá hasta ven acá este Icon A5 exacto el primer prototipo es un hidroavión primero el hidroavión y su primer vuelo fue el 15 de julio del 2008 o sea no hace mucho bañata no hace mucho si construidos 100 de estos modelos imagino que los millonarios deben tener claro un monoportor de tipo monoplano con fuselaje fibro de carbono y tendrá el ataque retráctil capacidad para dos personas exacto y alimentado por un solo motor rotax que el que estamos viendo acá atrás es el motor rotax de 100 hp este avión experimental me imagino si o no no está en desarrollo ya es un prototipo en realidad pero ya hay 100 unidades desde hasta el 2019 ya se han vendido 100 unidades bueno tiene una gran estabilidad hidrodinámica y también tiene su tren de aterrizaje retráctil que permite también hacer su aterrizaje en tierra y también y lo impresionante que estas alas también se pueden plegar y transportar con forma terrestre y también para tener un mayor aspectacular claro de fondo la ciudad exactamente adelante estamos esperando a nuestro amigo Gonzalo que se incorpore y vamos a seguir nuestro trayecto estoy aterrizando perfecto ahí está esto es un avión que ya lleva bastantes años ya están unos 10 años ahí vemos a este va que o sea se va a aportarlo ahí que va a atrozar excelente ahí por ahí sí pero para el otro lado está muy cerca de la está por eso que ahí sí impecable linda vamos a ir vamos a ir excelente 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 la característica haré un poquito la característica la característica de este avión bueno tiene capacidad como mencionamos para dos dos personas carga útil de 27 60 libros en realidad longitud de 22 pies envergadura de 34 pies altura de 7 pies peso al vacío entre 900 y 1000 libras y carga máxima de 900 530 libras o sea unos 195 240 kilos peso máximo de despegue 1430 libras aquí alentas 348 kilos y ya habíamos dicho ya el botón rotax ahí está el botón rotax el cual nos proporciona 100 HP rendimiento máximo 205 nudos que alentan los 120 millas el kilómetro son como 192 kilómetros y el rango de autonomía por decirlo así en kilómetros que estoy haciendo los 156 APP así que tiene una bastante una buena autonomía así que vamos 500 kilómetros o sea podemos me imagino me imagino que puede planear este bichito o sea cortas motor y planea exacto pero yo creo que gira la al corta hay acerca de un poquito hasta acá me cuesta me cuesta el tiro sí vamos a desplazarlo un poquito me estoy alejando me veo aquí está veo el quit ahí está como bueno yo lo veo con un avión de pero pero quiero decir algún tipo de helicóptero ahí como nosotros no lo tenemos obviamente lo vemos como que la estatua libertad lo está ocupando como si fuese un plato volador claro ahí se metió en el helicóptero yo lo veo con un avión obviamente porque no no tengo instalado yo también yo también un movimiento raro dije yo que raro como está bajando mira ahí viene nos está observando si si se está acá nos está trae se nos quiere agregar ahí al arriba del bolle si arriba del molle si nada más a ver el gráfico no te permite estar encima sino que llega hasta el agua exacto eso es lo que pasa en la mayoría el efecto el efecto del agua es maravilloso espectacular espectacular vamos vamos a descender acá nos vamos a acercar mira sal ahí nos siguen observando mientras si si están ah están dando vuelta alrededor de la de la estatal bien si víctima yo en este momento estoy pasando la si ahí se pose ahí lo voy a hacer a Gonzalo que está en la parte trasera nuestra en las 6 ahí va ahí está Gonzalo que está girando estoy estoy aterrizando de nuevo porque en 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 el agua cuesta mucho girar ah ya perfecto tengo que acercar de nosotros nosotros estamos con tripulación completa piloto y copiloto estamos listos ahí para hacer nuestro sitio y tour en la ciudad de nueva york manhattan y cercanía ahí tenemos cerca ni el sigual si está cerca exactamente filadelfia creo que está un poquito más lejos exacto ahí vemos que está acercándose ahí y nuestro observador que está ahí mirándolo ahí muchas gracias por el follow amigos que se están incorporando aprovechamos decirles que nuestras redes sociales están abiertas lo que es facebook y canal de youtube ahí va aquellos que se quieran suscribir están cordialmente invitados ahí tenemos bastante contenido en el cual ahí se pueden al momento suscribirse tener acceso a todo este contenido que hemos hecho ya durante 8 meses estamos cerca de estamos partiendo pero vamos lento pero seguro pero vamos bien si ahí tenemos varias sorpresas que yo las quiero mencionar una vez que ya salgamos de acá para que nos mantengan ahí y estén atentos a lo que más o menos se va a venir de este simulador a corto plazo ni siquiera a mediano plazo a corto plazo cada vez nos sorprende más las noticias y cosas que nosotros en un principio de nuestro directo mencionábamos que iban a ser ¿a cuánto hablábamos? más o menos un año ya se están acercando ya a 6 meses antes adelante paso esto va en el cual va a permitir que gente que quizás no tenía acceso ahora va a poder tener acceso a este mundo de la simulación aérea exacto ¿dónde está Seba? ahí ahí va girando no puedo girar el avión con el rudder con el eje sobre el eje Seba ¿cómo? con el eje sobre el eje si tiene yo stick si, si tengo joystick pero no no me deja no sé por qué timón de cola quizás pero bueno timón de cola ahí vamos a sacar nuestra correspondiente foto ahí con nuestro amigo Fabiano sí ahí mientras llega llega nuestro amigo Gonzalo hasta acá vamos a pasar a lo que le estaba comentando en un principio a ver vamos a vamos a colocarlo enseguida acá un segundito un segundito y lo voy a dejar con esta con esta imagen ahí para que mostrarle quien estaba comenzando ahí está lo que todos estaban esperando o la gran mayoría la incorporación de Xbox a acceso a Flight Simulator estamos viendo ya imágenes de lo nuevo que se llena de Flight Simulator para la consola de Xbox Microsoft Microsoft Google está todo caramba que genial esta gráfica impresionante ah borrillo las costas el mar celeste turquesa los colores de montana exactamente estos aviones acrobáticos de lo que estábamos haciendo las últimas veces hasta 747 y 777 exacto mira los de información lo que estábamos ahí con el pit mira que genial eso no no chico eso que estaba volando exactamente mira hay gran cañón las pirámides el himalaya creo que ese ahí está mira si no sé qué parte será no espectacular tiene una pinta de ser Chicago uh las pirámides ahí está del sur de Chile Flight Simulator X como les digo está Flight Simulator para Xbox y esto es lo que es importante que quiero destacar que lo que me quedó va un poco dando vuelta en lo que sería a continuación ahí para consolas X disponible a contar del 27 de julio o sea nada estamos mira esto esto esta música le parece de la ciudad es un helicóptero el que parece el que está arriba del muelle si parece ahí se fue ahí está como les decía el nuevo plus que se viene para al menos para la consola de Xbox lo que es la expansión de Top Gun o sea que están aprovechando el lanzamiento de la película para darle también un lugar al F-18 exactamente ahí está Top Gun Maverick claro así que que les pareció chicos esa esa premisa como llamándose realmente que son unos genios del marketing y del ofrecimiento de su mercadería exactamente así eso es chicos yo en lo personal no sé ya yo estoy contando y se comprarme el Xbox X hasta este hay que hay que ver primero como todo yo creo para las primeras las primeras impresiones lo principal que yo lo que quería mencionar es la inclusión de la gente que tiene consola al mundo de la simulación o sea es la primera vez que creo que una consola incorpora lo que son los simuladores de vuelo ya así es que la gente que tenga acceso más adelante quizás nosotros no sé todo puede ser vamos a tratar de hacer algunas corporativas y esto va a ser como una carrera ahí entre lo que el PC lo que es la consola pero lo importante de todo esto es más que competencia de que mejor cosa es mejor o no es la capacidad de incorporar a mucha más gente yo creo que eso es lo que Microsoft quería lograr la inclusión de más gente y yo creo que va a ser así va a ser así vuelos VFR para todo tipo de público exactamente y con semejante gráfica la verdad que es atrayente para estar en un sillón con un televisor de 40 pulgadas exacto yo creo que va a beneficiar a bastante gente o sea el valor entre lo que es un PC y quizás lo que es una consola son bastante bastante amplio el rango de precio así que una persona quizás con su pantalla su televisor más que un televisor de 40 50 pulgadas con su consola y disfruta tranquilamente del simulador desde cualquier parte y la verdad Carlito que si tenés un televisor de 50 55 pulgadas la verdad que debe ser bastante tentador por eso te digo todo puede pasar acá y esto yo creo que va a abrir una ventana pero bastante grande al mundo de la simulación para todos para todos los usuarios así que eso es lo que quería mostrarles yo creo que la gente ya lo estaba esperando quizás no tan luego pero ya Microsoft Connect ya entró yo pensaba que se ve con la Play pero veo que ya la Play estábamos como usábamos nosotros Off-Play con para el Shooter Juegos de Aventura y cosas así también y si quizás si saca juegos de en este caso de avión va a ser más que nada por el la onda del Ice Coldback así totalmente cerca pero lo que es simulación yo creo que va a ser Xbox la que va a estar llegándola yo creo por lo menos este año y el próximo aparte es la consola de ellos y es el producto de ellos o sea que le van a poner todo ya le pusieron todo desde Microsoft todo el contenido y lo que va a contener que es la plataforma así que es impresionante realmente admirable así es bueno amigasos entonces vemos este país está un poquito complicado así que vamos a ir con nuestro tour en busca de nuestro amigo Gonzalo exactamente así que eso chicos espero que nos acompañen en lo que nos queda de la transmisión y disfruten de este directo nos vamos al aire por potencia y nos vamos yo lo espero en el aire si ok ningún problema ahí vamos a estamos saliendo ya estamos en el aire ya en el aire vamos a hacer un orbital por la está toda la abierta se verán unos barcos tipo cargueros remolcadores exacto si como digo está bastante bastante completo esta parte de nueva york que incorpora como decía mucha gráfica y que en otros lugares no se puede apreciar los cruceros remolcadores etc veo que harta gente igual está visitando este sector como podemos ver ahí tenemos ya algunos personas que están dando vuelta lo que sí vamos a tener que acostumbrarnos quizás a volar con gente que a lo mejor mucho no no tiene conocimiento de lo que es en simulación vamos a tener gente que realmente se va a estar metiendo entre medio de la pista encima se va a desordenar un poco lo que decís esto pero corto beneficio corto beneficio de poquito la gente ya se va a ir acostumbrando que quizás a excepción de los juegos de arcade acá hay un poco más de reglas que la gente a medida que vaya viendo gente que haga directos como nosotros otros más se va a ir aprendiendo y quizás poniendo un poquito más de orden a lo que es la simulación que esto es lo que se trata bueno ahí podemos ver a nuestra izquierda lo que es la estatua de la libertad en su esplendor vamos a jugar un poquito con el tema del horario y lo vamos a cambiar un poquito más de de atardecer por ahí yo creo que vamos a mantener esta hora ya yo lo coloqué chicos a las 20 13 horas por si quieren colocarlo este horario para que podamos verlo de igual manera y seguimos orbitando lo que es la estatua de la libertad a ir al interior bienvenido Matia Becusi a nuestro directo para la gente que se está incorporando a la transmisión vuelos por la ciudad de Nueva York y cercanías ahí acompañan nuestros amigos Fabiano y nuestro amigo Gonzalo ahí que nos acompañan en un icon el avión que estamos volando el día de hoy hemos hablado de todo un poquitito del lugar que estamos volando de las características del avión de las novedades que se vienen ahí de Xbox S para incorporación del simulador entre otras cosas esta es la idea de poder ahí conversar volar conocer y pasarlo bien en nuestras transmisiones ahí chicos voy a a la ciudad de Nueva York vamos al Gornos Island ahí lo tengo al frente de una milla vamos a aprovechar de hacer un poco de turismo acá para mostrarles a nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión o en la retransmisión bastante tráfico tenemos el día de hoy una zona bien bien recurrida sí ahí tenemos el Governors Island una gráfica pero impresionante con todos sus detalles ahí de los patios y todo estamos sobrevolándolo en el frente igual tenemos un icon también el Waze 05 0205 no 502 era nuestro amigo helicóptero camuflado exacto sí ahí vamos a pasar ahí por el Manhattan Bridge mirad vamos a hacer un por el tanto que tenemos este hidro vamos a hacer una pasada ahí abajo abajo nivel ahí por el puente bueno vamos a tratar hacerlo Carlito vamos 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 a ver todo puede estar ahí ahí vamos hay bastante espacio así que yo creo que es doble pasada ahí pasamos una excelente mira me salió que me estrellé siento que todavía no yo también sí veo que entonces tiene protección ahí vamos a reiniciar ok vamos a reiniciar el así nos podemos acercar al yo acabo con los puentes sí tenía protección sí es igual lo importante saber igual algunos no tienen esa protección sí sí vamos a mostrar un poquito mientras carga y vamos a mostrar el icon 5 que tienen como objetivo ser ofrecidos a sus clientes potenciales para venderles estos productos innovadores este año si en lugar de comprar un ferrari un lamborghini mantén fallando círculo de espera y en el el icon 5 es un avión deportivo hecho a fibra de carbono y diseñado especialmente para pilotos aficionados de hecho solo necesitarás pocas clases y muy pocas lecciones para aprender a volarlo la cabina aerodinámica del A5 fue diseñada para los pilotos novatos con los mínimos controles de mandos para facilitar la conducción icon 5 puede aterrizar y despegar desde tierra o agua y en caso de cualquier el icon parece esos aviones a radio de control carlitos que vienen tipo tergopol exactamente de hecho creo que hay un modelo de eso si 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 no hay muy similar un gran punto a favor es que muchas partes del interior de este avión se pueden mojar por si quieres pegarte un baño mientras tu avión te espera eso lo que quería decir es que varias partes del interior del avión se pueden mojar así que es un avión bastante versátil el A5 pertenece a una nueva categoría de avión llamada Light Sport Aircraft la cual es limitada en términos de peso y velocidad y cuenta con solo dos asientos la cabina no está presurizada lo que hace que los comandos sean más fáciles de asimilar y limita la actitud este hidroavión la verdad que tiene la capacidad de hacerte muy feliz cuando lo pilotas para volar el Icon A5 solo necesitas una licencia de piloto deportiva que son solamente 20 horas dentro de la vida que presenta algunas limitaciones como por ejemplo que no puedes volar de noche en espacio aéreo congestionado o en malas condiciones en Estados Unidos no necesitas permiso para pilotar un Icon Aircraft A5 siempre y cuando respetes estas condiciones la aeronave solo pesa 6.87 kilos gracias a componentes ligeros como su casco de compuesto de carbono ¿cómo parece el amigo de Argentina? claro ¿con el nombre? sí no tengo Aircraft ya estoy ya llegando estoy detrás del arco ok vamos a dejar velocidad ya estáis suspendidos y vamos a terminar que termine la introducción del vídeo y estamos de vuelta es muy importante tener en cuenta el tema de la luz solar para que se vea bien Carlitos ¿viste? exacto la luz solar cuando entra vertical no es la misma cuando entra en forma perpendicular se ve mejor es como que brilla más todo ahí estamos nuevamente en el aire ahí te veo Carlitos ahí vamos estimado Gonzalo va a 2000 pies ok estamos ahí veo que ¿cuánto podría ser el apellido con nombrarlo? no sé pero ahí lo están siguiendo ustedes así que vamos a vamos a retomar ahí nuestro vuelo ahí como les decía estas son las cosas en vivo es totalmente espontáneo ahí ahí tenemos el amigo Wedi que está siguiendo una icon hasta que tenemos un seguidor ahí ahí está exactamente así que vamos a continuar ahí con con nuestro recorrido y vamos a pasar de nuevo por el por el puente pero por arriba sí ahora por arriba ahora sí qué curioso porque creo que yo hice un vuelo la otra vez por acá cuando recién había instalado el simulador y tenía la opción de poder pasar de abajo un amigo Wedi está acosando podría decirse en el buen sentido está ahí y pasa por encima a ver de ustedes los veo claro ahí están ahí los veo que me viene siguiendo igual sí ahí ahí los veo ustedes estamos pasando por el puente de Brooklyn muy bien hecho no me acuerdo si este o el que está allá de enfrente el otro el tercer es el que tiene el tren abajo no me acuerdo cuál era hay una usina acá de la derecha una usina eléctrica se ve en el puerto que tiene la chimenea alta acá a la derecha Carlito a ver a la derecha a la derecha acá pasando el segundo de Brooklyn acá a la derecha se ve una usina que tiene una chimenea ah sí ahí está ahí estoy bien tiene una usina porque tiene los temas de los tanques petroleros ahí atrás qué lástima que no se pueda pasar ahí por debajo de los puentes pero este es el que tiene el tren abajo sí acá no me acuerdo cómo se llama este puente William Bridge William Bridge ahí según nuestra ayuda de memoria ahí muy bien la inteligencia artificial como se puede ver bastante bien lograda igual ahí con el tráfico ahí está el tren como decías tú sí sí se ve bueno y si nos estamos acercando al Ampar State Building ahí a dos millas sí ahí veo que baja un poquito más adelante nosotros ahí me freno voy muy ya 60 estoy tratando de ir para arriba a ver si me pasa ahí estamos ya con una linda puesta de sol ahí tenemos sí 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 un amigo sigue ahí ahí tengo a Seba voy a fallar ahí un vocalito así no no me desvío vamos directo al 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 sí sí 3-5-0 pp perdila perdila ahí está lo recuperé ya me había ido muy había perdido estabilidad sí vamos como podemos ver acá el tema de de los gráficos ahí la tarjeta está a full light sí pero se ve muy lindo sí exactamente yo creo que el horario aterrecer hace que le dé un toque especial ahí igual lo voy a colocar un poquito más temprano para que pueda apreciar un poco más de luz hay zonas por la altitud de los edificios que aunque esté el sol vertical no se ve exactamente exactamente ahí tenemos estamos 1300 pies 1300 pies y yo todavía creo que me falta bastante bastante para llegar a este enorme rascacielos que lo voy a orbitar un poco uy alto 1400 1500 pies llevo ahí en 1200 pies en ascenso ahí veo yo veo para allá encima lo vamos a orbitar acá tremendo rascacielos que está acá impresionante 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 ahí voy a colzarlo y después vean ahí que nos acompañan ahí sobre los 1500 pies imagínense la altitud que tiene este rascacielos impresionante impresionante bueno bueno hasta que las torres gemelas aparecieron fue el más alto uno de los más altos del mundo exactamente ahí ya la siguen algunas rascacielos de Dubai y países asiáticos exacto impresionante ahí en park state ahí vamos ahora sobrevolando lo que es la ciudad de nueva york ahí estamos encima ahí se entra en el centro park ese monstruo verde que está ahí en el medio ahí está el centro park ahí lo tenemos abajo exactamente exactamente ahí vamos a tratar después en algún momento de hacer un vuelo con las gafas VR como te vería el rascacielo ahí no impresionante como se ve ver carlito muy bien un sueño en ese estamos sobre la 79 street exacto como se pueden apreciar ahí llegada de crucero si y acá que esta zona me parece que estaba en el edificio de las naciones unidas que pasamos o sea el borde este de la isla ahí estamos ya a unos 2700 pies bastante grande esta ciudad bastante bastante grande inmensa inmensa y fíjate que tiene por ejemplo allá adelante se ve el edificio y estamos lejos y estamos lejos de la ciudad de manhattan de la parte de la isla centro ahí estamos sobrevolando el río Jackson ahí como lo que han conversado adelante famoso río Jackson de la zona de la zona no le hubo uno de los históricos amarizaje ahí que subo hasta pantalla del cine ahí se pasó se pasó se pasó no perdís muchachos están con rumbo yo voy 025 025 ah ok encima de lo que es el río Jackson ah pero tomaste para el lado no de la estatura de libertad sino para el otro lado exactamente voy por el río Jackson ahí nos viste ya ya te vi ya los vi Gonzalo vamos vamos a irnos por este costado y de ahí vamos a devolvernos por el por el lado que íbamos nosotros dale así bordeamos todo lo que es la la ciudad y tenemos el Washington Blitz al frente ahí subimos un poco para poder descansar los FPS igual porque veo que están a full estamos con un lindo aterrecer ahí tenemos a 4,5 millas del Teterboro una zona que igual como volábamos el otro día en París una zona que bastante aeródromos y aeropuertos por todos lados acá así que bastante tráfico a pesar que estamos al estado del aeropuerto que salimos nosotros hay una zona que hay un museo acá un portaviones creo que del otro lado está cuando lo veamos vamos a ver cuando le dimos la vuelta portaviones en el segundo aeromundial una zona del puerto que tiene seguimos sobrevolando yo creo que vamos a llegar hasta el sector de Junkers y de ahí ya nos devolvemos por derecha esta está pasando ahí si si me mantengo en 80 más o menos aún sale lo tengo acá arriba yo estoy más arriba si si con la cambiada de edificación ahí es igual se ve en edificios ahí los veo ahí hay excelente formación hay transmisión bastante variable tenemos ahí un pequeño inconveniente ahí con para pasar el puente si lo ven como bloqueado el puente abajo no es cierto si si está tiene un una especie de muralla exacto si es que yo creo que esa misma hace que lo tome como muro esa parte que se ve acá ahí pero un poquito la velocidad así luego lo sigo me 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 hay renovación de tráfico permanente si, ahí veo que ahí los veo al frente mío 65 velocidad 1100 metros 1100 de altura ahí si puedes virar por derecha como un pequeño como un pequeño una pequeña salida ahí nos vamos devolviendo lo que si no noto tan fluido esta vez el vuelo yo igual lo veo un poco blagueado yo lo estoy viendo bien Carlito lo estoy viendo por el celular ya perfecto la última colisión ahí veo que veo que todo medio trabado puede ser cuando retomaste si una estación de tren gigantesca acá abajo si, ahí está vamos a ver vamos a ver Se lo estáis viendo Perfecto Y ahí nos volvemos por el otro costado del río El Heartland River se llama este Muy grande Bastante grande ahí como se puede ver este río Y el tráfico sigue a full Impresionante Y se va renovando Exacto Vamos a ir a la tercera Nos suena bastante de circuitos ahí abajo Autopistas, vueltas Hay un estadio igual acá Que estoy viendo me parece Pero nos sale el nombre ahí de la estadio Estamos cerca de la 170 Street Seguro que es un estadio de Sudamericana Lo más probable Es muy grande Y no tiene toda la pinta de Exacto O de fútbol O de béisbol Porque tiene un triangulito Sí, de béisbol Sí, ahí está Ahí está la zona de Exactamente Sí, sí La cantidad de puentes Que hay acá Infraestelante ¿A qué te recuerda Carlito el otro día? ¿El Sena? ¿El Sena? Sí Esa vez estuve volando ya Estelante igual Todas esas partes De París Ahí se ve el Central Park nuevamente En la parte Posterior Exacto Ahí está Ahí lo estoy alcanzando Este Un puente de hierro Muy lindo lugar Sí Esto que valió la pena Esta selección Del día de hoy Creo que por acá Igual hay un Un portaaviones Que está Por despaul Exacto Uno puede hacer Despegues y aterrizaje Ah, qué bueno Que bonito Ahí continuamos Por la Por la Ribera del Río Vamos a estar acá Ahí me vacía San Gonzalo Gonzalo, Gonzalo No, yo estoy volando Ah, ¿estás volando tú? Ah, buenísimo Buenísimo Vuelo compartido Está bien, está bien Vuelo compartido Información Ahí Muy bien Ahí vamos Ahí Tenemos cerca El aeropuerto De La Guardia Si gustan Ahí Podemos hacer Nuestro Nuestro Destino Ahí Para Si Enlace Por la 0-4 Por la 0-4 Que mantengamos El mismo Rumbo Rumbo Calito 2-2-0 2-2-0 Mantén Ok Vamos a entrar Por la Por la 0-4 Ahí Tenemos Al frente Hay un KPM Y un 20-13-32 Ahí El Esosuario Ahí Para que Siguiente Y Podemos Seguir Ahí lo Estoy Viendo Un poquito Más A la Derecha Para allá No A la Derecha A la Derecha Lo tengo A la Izquierda Hay un Rumbo 2-2-0 Estamos Sobrevolando Rosalberg Island Esta parte Que tenemos Acá Otra Usina Ahí abajo Vemos Los colores Típicos Rojo Blanco Rojo Blanco Exacto Desde el Puente Ahí lo Tengo Una ciudad Con mucho Verde Lo que Si Me llamaron A pensar Que Hay un Poco Cerro Acá No Montaña Nada De eso No No Acá No Es del Otro Lado De la Costa De Estados Unidos Es Un Atlantic Si Es Es Bastante Plano Por decirlo Así Similar A Donde Volamos El Otro Día A París Poco Cerro Continuo Sobrevolando Lo Hay Hay Puente Que Ven Usted Ahí Al Frente Un Puente Del Segundo Puente Y Teníamos Que Tener Nuestra Puerta De La Guarda A Nuestra De La Guarda Ahí A 3,6 Milles A Nuestra 6 Aquí Tenemos A Nuestra Esquierda Sector De Long Island City Ahí Esta parte Que Está Acá Tenemos El Plaza State Park Esta parte Acá Quirolima Golf Alfa Al aeropuerto Calico La Guardia La Guardia Quirolima Golf Alfa Ok Me había desviado Entonces Si Empieza A hacer Viraje Por Izquierda Para Y Hacer Nuestro Nuestra Aproximación Al Aterrizaje Y Próximo Aterrizaje Ahí Está Puente De Brooklyn Ahí Nuevamente Y Empieza A Virar Por Izquierda Para Empezar Nuestra Aproximación Ahí Veo Seba Y Te Veo Tiguan Ahí Mantengo En 300 Pies Vamos A Descender Nuevamente Ahí Para Nuestros Amigos Que Nos Sigan En La Transmisión En La Retransmisión Vuelos Por La Ciudad De Nueva York Y Cercanías Acompañado Nuestro Amigo Fabiano Gonzalo Y Seba Ahora Que Tomó Los Controles Vemos 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 un Tráfico Ahí Vivo Ahí Pasó Pasó Un Airbus Tráfico Por Todos Lados Acá Aquí Si Y Bastante Y Bastante Kamikaze También Si 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 Me Pasé Lo Cuchillo ¿Cuál Era Es Muy Cerca Veo Slap Ah Si Ahí Lo veo Ahí Lo veo Lo estaba Siguiendo Ahí Ahí Veo Que Lo Tienen En En La Cola Ahí Nuestra Aproximación Por La Vista 04 En El Aeropuerto De La Guardia Creo Que Nosotros Andamos Un Poco Perdidos Yo Voy Siguiendo Ahí Pegamos La Vuelta Otra Vez Se Se Va Porque Estoy Lo Dejo Aterrizar Primero Que Vienen Paralelo A Nosotros Contrario A Rambal A Carlitos Y Después Nosotros Ahí Lo Estoy Viendo Yo A Mis 12 A Mis 12 Lo Estoy 3 8 Millas De La Guardia Vamos A Van El Dejaar Down Pista La Vista Si Ahí Pido Igual Pista La Vista Un Punto Flap Vamos A Activar Listo Vamos Con Un Punto Flap Entra Segundo Si Quere Se Tranquilo Yo Voy A Extraño Lo Que Tenemos Al Emigo Slatsio Acá En Un Citatune Que Está No sé ¿Dónde está Sacando Fotos? Ahí Lo Tengo Al Seba Lo Tengo Adelante Si Si Imagino Que No debe Estar La CIA Ni El FBI Por Acá Dando Vuelta No Ahí Lo Veo Que Hasta Yo Lo Veo En Un Armag Si Pero Ustedes Veo En Un Cita Ahí Me Pasó El Citation Si Si Ahí Lo Veo Que Está Mirando Ahí Por Por Derexpase Ah Porque Hay Dos El 144 Y El Ah Está El Otro Que Nos Pasó Si Si Estamos A Dos Bastante Tráfico Si Si Mucho Tráfico De hecho Esta Pero Ahí Si Ahí Está Esta Si Lo Que Comentaba Yo Adelante O sea Ahora Si Se Amplía La Consola De Xbox Vamos Estar Acostumbrados Yo Creo A Este Tipo De De Tráfico Peor Yo Creo Que Va A Ser Peor Carly En Vivo Pude Llegar A Ver En Fortnite Por Ejemplo En Ese Juego Hay Millones De Personas Conectadas Por Día Imaginate Si Le Llega A Gustar Mucha Más Gente Ahí Full Plop Estamos Ya En Tramo Final En Pegado A Sea Intentando Cortar Un Puskito Más De Potencia Vamos Hice Un Go Round Porque Estaba Muy Cerca Tuyo Carly Así Que Una Vueltita Perfecto Perfecto Ahí Estoy Ya En Final Estoy Haciendo Pasada Baja Por La Vista Ok Estoy Acá En Final Ya De La Va Un Piper De Frente Si No Alcanzo Más Probable Ahí Paso Paso Por Encima Estamos Ya Aterrizando En Tierra La Up Tierra Tierra Al menos Nuestro Atrizaje Vamos a abandonar por izquierda Tierra Tierra Perfecto Perfecto Muy pegado Ahí A la izquierda Para ya no cuando pueda Tierra Lo Tierra Muy Apergeno Aperteno De Aperteno Muchís噜 Aperteno Sanzo imi Aperteno Que No Pasto Trágico Si 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 Es un rasante ahí se va Bastante grande esta la puerta igual Muy grande Y hasta las pistas de rodaje se pueden ocupar como pistas ¿Cuál? Si con este si No que mal Ah Ahí seguimos Rodando rodando Se acceda acá Es bastante complicado Si ahí veo que pasó Bastante bajo ahí Me parece que hay algunos que se emocionan Y creen que están en el edificio 8 Si 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 de hecho ahí pasó Pasó encima ahí Nuestro No se si llamarlo Nuestro amigo Llamarlo si Nuestro amigo oculto Oculto eh Starship 144 Rambal nos vemos la próxima Nos vemos Gonzalo Oye gusto Gusto ahí por acompañarnos en este vuelo Y bueno Realmente invitado ahí a nuestro Canal Y para el próximo vuelo amigos Y ha sido igual Que estés muy bien Un fuerte abrazo Igual ustedes Un abrazo Un abrazo Chau chau Cuídense Chau 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 Bueno eso es lo lindo de la simulación Que nos puedan acompañar de diferentes lugares De la séptima región en este caso ahí nos están acompañando nuestro amigo Gonzalo Gonzalo y Seba Voy a hacer unas cosas abajo con el Con el Perfecto El jet Perfecto Ahí nosotros te vamos a A seguir Están en el En cuartel Estamos acá en El costado de la De la guardia Cerca del Del río Al arriba del río Ya Déjalo ver Un parking ahí está acá Mi papá se fue Voy a hacer un vuelo Y me voy Buenísimo Ahí está nuestro Motores ha apagado Vamos a apagar nuestras luces Estuvimos Carlitos casi al mismo tiempo O Una hora y media más o menos Exactamente es como Sí Como nuestro Nuestro tiempo de vuelo en realidad Verdaderamente esto es como un auto Hay calefacción Impresionante Impresionante Se está revisando acá Si no miras Si no miras el panel de gps y centras en velocidad y altitud Es un panel de una onda Exacto Le falta solo el volante Solamente el volante Ahí está el timón Ahí está el timón pero Le ponen un volante y quedan Y hasta los relojitos Todo 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 Ahí estamos revisándolo en... En detalle ahí La butaca La butaca El posabasa Infaltable Tuma de agua Presión de agua Temperatura Sí El RPM Exacto Y le falta el volante nomás Hasta la ventilación de los costados parece una auto Sí Exacto Después que está ahí Muy bien Estoy despegando Apagamos el máster Pero vamos a dejarlo ahí En continuar Para no volver al menú principal Yo estoy despegando Genial Genial Hay falta que abra las puertas No? Qué raro Chife No lo estoy intentando Pero no me permite abrir Pero seguramente hay un comando para abrir ¿Para qué es esto? Para... Para abrir las puertas Ah! Sí, sí Al menos acá no veo tampoco No Ahí lo encendí No Sí Estamos en el aeropuerto de la guardia Vuelo bastante tranquilo entre todos O sea Pues la excepción ahí que hubieron unos pequeños inconvenientes De... Colisionado ahí con el... Con el puente No No pensaba que estaba bloqueado el paso No Pero bueno Son cosas que Vamos aprendiendo ahí A medida que vamos avanzando en el directo Así que espero que... Que... Que les haya gustado este directo Eh... Gracias ahí a Fabiano Y a quienes nos... A quienes nos... A quienes nos acompañaron Ahí a Carlito Rech Igual que... Nos está... Siguiendo desde el... Desde el laburo ahí Ahí... Y a Lumat Igual que gracias ahí por compartir nuestro stream Y a toda la gente ahí que nos... Nos sigue en... Las diferentes redes sociales Invitarlos también a... A que se suscriban a nuestro canal De Facebook Y Youtube Nos dejamos invitados ahí para un próximo directo En la caja de comentarios Recuerden escribir Notify Para que cada vez que estemos en directo Ustedes puedan saber... De... Nuestro vuelo Así que por mi lado Me despido Fabiana Y que estoy un poquito en línea Seba Me despido Hasta el próximo vuelo Que esté muy bien Un abrazo Y que toda la gente ahí que nos está viendo Y que toda la gente ahí que nos está viendo Uff... Pasó este... Jajaja 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 Pasó ahí como... No sé... Ahí va Está cortando el pasto Había salido un poquito de pasto en la pista Un cero Un cero japonés Jajaja Había salido un poquito de pasto en la pista Y lo estaba cortando Así es Felicidad Así que pues chicos Yo me despido Y que estén muy bien Y nos vemos Hasta un próximo directo Ahí nos dejo con una vista Un abrazo para todos Una vista aérea de Aeropuerto de la Guardia Y... Hasta la próxima amigasos Cuídense cuídense Un abrazo para todos Un abrazo para todos Que estén muy bien Bye 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 coal Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!